La Sala de Mañana La Mena subía por toda la piel Y en la misma cama, ella y cuatro hermanas El calor, la chapa, la tierra y la hiel Una vida dura que no merecía Nada había hecho por nacer ahí La misma mañana otra niña en su cama Mujida en la almohada y olor a jazmín Es que se descubre la vida, es un cuento El de ella de aves, el de otras es gris Ya se despertaba la vida y peleaba Sin capa ni espada, me tocaba así Ay, qué ausente, querido Dios Destino y muerte No, no, no entiendes El mismo amor, distinta suerte No, no, no entiendes El mismo amor, distinta suerte Porque de nada somos dueños Más que de aquellos actos que hacemos día a día Esos que definen quiénes somos realmente en esta vida La discriminaba el color y la facha El pelo dañado, el descuido en la piel Dulce la inocencia en la calle de barro Juega en el espanto y ríe sin saber Cómo ya está todo, cuánto todo cuesta Cuánto no nos da para comer Si tal vez descubres que todo fue suerte Sender de repente un frío en la piel Si tienes hijos en los ojos tristes Del que nada tiene No lo quieres ver Yo empecé por esto Que es lo que yo amo Él toca y yo canto Para hacerte ver Ay, qué ausente Querido Dios Destino y muerte Stories No, 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 lo entiendes El mismo amor Y distinta suerte No, 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 no entiendes El mismo amor Distinta Suerte Contigo Distinta suerte.